Bueno, continuamos con más en Este es tu casa. Vamos a tener una nota y un tema bastante interesante a continuación. Y es que, aunque el registro civil recibe a diario parejas que unen sus vidas, es una realidad que en Ecuador los matrimonios han ido descendiendo hasta en un 21.4%. Esto según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mientras que los divorcios van en aumento, y cada vez es más común que las parejas en nuestro país rompan con la idea de vivir felices para siempre, pues a continuación veremos una nota introductoria sobre esta problemática presente en nuestra sociedad. Y más adelante, junto a una psicóloga, hablaremos de las causas por las que los ecuatorianos se casan menos y se divorcian más. Veamos. Elegir un compañero de vida no parece fácil en los tiempos actuales. Los estados civiles van cambiando de acuerdo a cómo lo hacen las sociedades. El dinero, el ritmo frenético en el que vivimos, nuevas metas individuales. Han hecho que tomar la decisión de separarse sea más común hoy en día que contra el matrimonio. En Ecuador, según cifras del INEC, Galápagos es la provincia que registra la mayor tasa de matrimonios con 6.23 casos por cada 1.000 habitantes, seguida de Azuay con 4.48 y Pichincha con 4.38, mientras que la provincia de Esmeraldas registra la menor tasa con 1.96. Y aunque no se pueda negar que en el registro civil cada semana decenas de parejas unen sus vidas, la percepción sobre el divorcio ha cambiado. Ya no es visto como un fracaso, sino como una opción cuando ya no hay armonía en el hogar. Recorriendo las calles le preguntamos a los ecuatorianos, ¿será que los matrimonios de ahora ya no son como los de antes? No toman como un fin el matrimonio, sino más toman como una diversión, un momento, un pasatiempo, en que si nos va bien, seguimos. Si no, nos separamos, no hay ningún problema. Muchas circunstancias, la cuestión económica, la falta de conocerse bien. A veces se enamoran locamente, como le digo, por la cuestión económica, por el aspecto físico. Yo pienso que las parejas de ahora fracasan por la falta de confianza que existe o por el que la relación se vuelve muy rutinaria. Yo qué sé, algunos salen a trabajar y no se toman, aunque sea un minuto, para llamarse o se encuentran para almorzar juntas. La rutina es muy común ahora y lo que antes éramos ahora lo vuelve en costumbre. Es que abre la actualidad es más, o sea, ahorita ya no hay entendimiento entre la pareja más joven porque ya no se dejan tanto, ahorita la juventud es muy ya liberal a la vez, o sea, es un poco que tiene y ya hasta aquí no más llegó. Yo creo que en realidad hay una falta de equilibrio en las cosas. Debemos reducir el tiempo que compartimos con nuestras amistades y compartir con nuestra familia. Según la ciencia, quienes se casan muy jóvenes tienen mayores probabilidades de divorciarse. Un estudio realizado en la Universidad de Utah estableció que la mejor edad para el matrimonio está entre los 28 y 35 años, y eso se debe a la madurez psicológica y estabilidad financiera adquirida en esta etapa, aunque en la parte sentimental no hay garantía absoluta del éxito marital. En nuestro país las cifras son preocupantes. En los últimos 10 años, según el INEC, 220.380 personas se divorciaron. Galápagos tiene la mayor tasa de divorcios con el 32.81% por cada 10.000 habitantes, seguida de Cañar con 23.68 y Tunguragua con 22.38. Según datos de este registro administrativo, las principales causas del divorcio en el 2018 fueron mutuo acuerdo con 15.995 casos, abandono voluntario injustificado del otro con 8.157 casos, injurias graves o actitud hostil con 895 casos. Antes de llegar a recurrir al divorcio, es importante tener en claro que eso es lo que realmente queremos y que hemos agotado todas las posibilidades con nuestra pareja, más aún cuando hay hijos de por medio que podrían salir lastimados viendo la separación de sus progenitores. A continuación, un especialista nos guiará sobre este importante tema. Bueno, las líneas ya están abiertas para que ustedes hagan sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Y para ello, para hablar de este tema, ¿se casan menos y se divorcian más? Nos encontramos con Elena Rendón, ella es psicóloga. Bienvenida, Elenita. Y la pregunta que queremos saber todos, o la respuesta que queremos saber todos es, ¿por qué se da esto? Bueno, como comentábamos un poco, buenos días, realmente yo creo que es un tema generacional, ¿no? Hay una, como que está implícito una inmediatez, todo esto con la globalización, con las redes sociales, se vive una vida que todo tiene que ser rápido, si no me sirve lo elimino. Entonces hay como una conciencia diferente a las generaciones anteriores, es que había como un compromiso más grande con esto de aquí, con el matrimonio, con la familia. Hoy pensamos que como comprarnos un par de zapatos me caso y mañana me los cambio y los voto y ya está bien, ¿no? Como que eso soluciona realmente el problema. Pero yo pienso que es un poco generacional lo que está pasando, ¿no? ¿Usted cree que las redes sociales como que da un poco pie a que de pronto la infidelidad se dé más? ¿Por qué ahora es tan fácil, no? Te gusta a alguien, lo sigues, le escribes por interno en Instagram. Y las parejas o los hombres o mujeres casados tienen esa tentación a la mano. Eso no había en la época de mi mamá, por ejemplo. Claro, son factores como eso. ¿Eso tiene que ver? Yo creo que sí, que ha influenciado demasiado esto que vivimos para afuera. Vivimos como con una ventana al mundo y que todo el mundo se entera de todo. Y ponen la foto, la chica o el chico que está casado y está en el gimnasio, ponen y está guapo y lo siguen y tiene bonito cuerpo. Entonces, le salen los admiradores, sea o no sea famoso, porque ya ponen una foto en las redes sociales. Yo creo que es importante hablar también de la parte de valores, ¿no? Se ha perdido mucho esto de que ahora las familias están totalmente integradas de una manera diferente. La madre sale a trabajar, el padre también, los hijos por lo general quedan en casa o con abuelos o con empleados. Entonces, no hay esa motivación de estar educando constantemente. No tienen un punto de referencia, de valores, de principios, de responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Tú comentaste algo, Lenita, y me parece súper importante, que es la falta de compromiso. Yo creo que cuando tú tienes compromiso y responsabilidad, o sea, y tienes obviamente el criterio de la edad, de la madurez, puedes llevar una relación consciente responsable. O sea, ahora la juventud es tan fácil divorciarse, es tan fácil, que la gente es como que lo toma como si fuera un enamorado. Sí, Marcelo. Y te quería preguntar a ti, a ver, tú que dices, bueno, tú estás casado, pero vamos a decir que no tienes más tentaciones en las redes sociales. Por supuesto. Sí, y si tu esposa te dice, quiero que dejes las redes sociales, que cierres tu Instagram, ¿tú lo harías? No. Porque eso es una tentación, es una puerta abierta. Pero hay algunas parejas que les prohíben tener las redes sociales. ¿Usted qué recomienda? Es que mira, yo pienso que la falta de compromiso comienza con cada persona. Si yo no estoy comprometido conmigo, con mis deseos, con mis sueños, con lo que de verdad yo quiero, puedo permitir que todas estas cosas me influencien, o sea, causen influencia. Entonces, yo no puedo ir por la vida pretendiendo que los otros hagan cosas para que yo esté bien. Si yo me comprometo en ser coherente conmigo misma, pensar, decir, sentir y hacer en una sola línea, porque conozco y sé claramente cuáles son mis propósitos en la vida, o qué es lo que yo quiero de la vida y camino hacia eso, como debería decir, comprometida conmigo, porque más allá de compromiso con el otro, es con un compromiso conmigo, porque debemos recordar que el otro es una imagen de mí. Entonces, y muchas veces cuando vienen parejas a mi consulta, yo les digo, ¿tú crees que sacando a tu esposo o separándote de tu esposa la situación va a cambiar? Si el que tiene que cambiar eres tú, porque ella es una proyección de ti. Uno no se puede ver uno mismo, sino a través de los otros. Entonces, es importante cuando uno tiene una dificultad, que ya a veces siente que se acabó el amor, que todo eso, son parte de procesos de la vida que uno tiene que tomarlos con más madurez y no decir, sabes que esto no me sirve, yo lo siento. Y esa es la tónica de esta generación, esa inmediatez, esa ya no quiero todo, es rápido, si no me funciona, no importa. Esos son los milenios. Elenita, tenemos una llamada de Rafael desde General Bernaza, de Salitre. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto. Igualmente. Bien, yo quisiera opinar acerca del tema que están tratando. Claro. Te escuchamos, te escuchamos, Rafael. Sí. Bueno, yo pienso que en este caso, este tema de los divorcios, que son mayores, al matrimonio, en este caso, pues, se genera mucho en los hogares, ¿no? Se genera mucho en los hogares, en cada casa, ya que hoy en día se viven muchos mal ejemplos de parte de los padres. Los hijos observan todo y como una esponja absorben todo aquello, todo aquel mal ejemplo desde sus casas. Por el primer ejemplo, que son los padres, totalmente un mal ejemplo por la falta de compromiso de cada padre y madre de familia. Hoy en día que hay diferentes ideologías, como la repartición de bienes, cuando usted va al registro civil, hoy en día le preguntan quién quiere ser el administrador, cuando se casa. Bueno, hay un montón de ideologías, falta de compromiso. Para mí es falta de compromiso y falta de ejemplo desde los hogares. Coincido contigo, Rafael. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, tiene razón, Rafael, pero nosotros vemos el ejemplo de nuestros padres que han... También depende de los padres, ¿no? Pero ahora ya la gente igual se divorcia. Así eran los padres que tienen... Así es. O sea, siguen casados. Exactamente. Porque eso. Es el compromiso de cada persona, pero ¿qué le puedes recomendar a esas personas que están casadas y que no quieren llegar a eso? ¿Cuáles serían las claves para...? La percepción que tenemos ahora es que si hay algo que me molesta, yo tengo que quitarmelo. Es como cuando pasa, cuando nuestro cuerpo físico se enferma, nos duele la barriga. O sea, pongamos un ejemplo, yo rápido quiero ir donde el doctor que me dé algo que se me quite. No sabemos lidiar con las emociones. Entonces, el primer impacto de que algo me hizo daño o me dolió o me hirió, yo ya quiero salir corriendo. No quiero enfrentar ese dolor cuando eso me está diciendo que hay una acción o que hay una percepción de esa realidad que me está haciendo equivocarme. Doctora, tenemos preguntas de televidentes. Dice, doctora, ¿está bien si me voy en contra de mi madre? Porque ella me dice que quienes se casan deben aguantar lo que sea por cuidar su matrimonio. Yo la critico y le digo que no es así. ¿Estoy equivocada yo? Yo creo que hay... Es verdad que antes aguantaban. Las abuelitas eran aguantonas. Todo tiene su límite. ¿Por qué? Porque tú dices eso, porque las mujeres tenían otra condición. Eran mujeres que estaban en dependencia 100% de sus esposos y que tenían una prola inmensa, entonces no querían quedar en la calle, por decirlo así. Hoy eso ha cambiado. Y eso también es uno de los factores que las mujeres se han empoderado y que de alguna manera dice, a mí nadie me hace fiero. Yo tengo mi plata, tengo mi trabajo y soy autónoma y puedo dejar a este hombre. ¿Usted qué le dice a la televidente que no aguante, que la mamá no tiene razón? Yo pienso que cada caso es individual. Si su madre le está aconsejando de alguna manera de ser posible que ella lo hizo y ella en esa misma percepción de haber entendido que el amor es aguantar, porque esas son las fórmulas que venimos trayendo de nuestra casa. Cuando hemos visto una mamá abnegada que ha aguantado cachos, que ha aguantado mentiras, que ha aguantado maltratos, solo por la familia, tenemos una fórmula que vamos a responder ante esa. En este caso, ella se está queriendo revelar y ojo también, porque a veces cuando estamos polarizados con nuestras propias experiencias en nuestro sistema familiar, tendemos a irnos al otro extremo. Entonces, yo no aguanto nada y rápido, porque a mí no me va a pasar lo mismo que a mi mamá. Elenita, tenemos una llamada también desde el Lago Agrio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Atento al programa. Gracias, Carlitos. Sobre el matrimonio. Cuéntenos. Yo tengo la suerte de tener 69 años de edad y 49 años de matrimonio. ¡Qué lindo! ¿Cuál es su secreto? A ver, cuéntenos. Hoy el matrimonio más parece que es un deporte. Cuéntenos, ¿por qué, Carlitos? Se cansan, se cansan y se van. Efectivamente. Lo importante en la vida, lo importante en la vida, cuando uno se hace un compromiso, ¿por qué es un compromiso? Efectivo. Es un compromiso. Y un compromiso serio, ¿no? Así es. Los que pensamos diferente. Pues, le digo de que para el triunfo del matrimonio es el diálogo y el respeto. El diálogo y el respeto. Ni el uno es más, ni el uno es menos. Y yo ahí opino de que desde el catolicismo, desde ahí viene mala información. ¿Por qué? Porque dice, en la Biblia dice, mujer, serás obediente al hombre. ¿No es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como somos hombres, pues, la mujer tiene que ser obediente. Entonces, desde ahí viene el machismo. Claro, tiene mucho que ver en la religión, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias. Un saludo para el lado agro. El respeto a Dios, el compromiso con Dios primero. Creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que el compromiso tiene que ser con uno mismo y que si de alguna manera, si tú estás lidiando con una situación complicada y tu primera opción siempre es el divorcio, yo siempre digo que no paga el divorcio, no vale la pena. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar esta pareja y posiblemente consigas una igual o peor a la misma. Porque la que está de alguna manera vibrando, en una vibración quizás trayendo personas complicadas o difíciles, pero ahí está tu desafío. Porque realmente si uno lo toma como un propósito de vida y yo tengo que aprender algo de esto, no siempre poniéndome en un papel de víctima, que es el que me da la información. Corre, porque pobrecita de ti, este hombre es un malo. Sin embargo, cuando uno abre su conciencia y puede ver más información dentro de eso, uno se tiene que quedar. O sea, hay momentos en la vida, como yo siempre digo, que el divorcio es como una operación. Si tú no te operas, te mueres. Si tu vida está en peligro, la de tus hijos también, es aconsejable. Entonces ahí es el momento. Exactamente. Este tema es tan interesante, Lilina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Para despedirnos, creo que debemos hacer una segunda parte porque está bastante interesante. De hecho, se quedaron algunos mensajes y algunas preguntas y llamadas también. Denos sus redes sociales, algún número de contactos. Elena Rendón en Facebook, en Instagram. Elen Rendón y mi teléfono que es 09853-84808. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elenita. Y tras la pausa estaremos conversando también con el doctor Nelson Estrella. Vamos a hablar sobre el tema levantamiento de mamas. Así que siga con nosotros aquí. Esta es tu casa. Gracias. Gracias.